Hola niños, hola niñas, espero que estén todos bien en casa. Vamos a iniciar una nueva clase de matemática, así que estemos bien preparados con todos los elementos necesarios y vamos a iniciar. Para iniciar debemos recordar que un número par es aquel que termina en 0, 2, 4, 6, 8 o que un número impar es aquel que termina en 1, 3, 5, 7 y 9. Aquí nos dice en el primer ejercicio, encuentro el número indicado en cada caso y lo escribo. Ejemplo, aquí nos presenta un ejemplo, el número es par, si es par debe terminar en 0, 2, 4, 6, 8 y debe ser menor que 2540. Las condiciones que nos da el ejercicio dice, la cifra de las decenas es 2, entonces en el lugar de las decenas en vez de 4 tiene que estar el número 2. La cifra de las decenas debe ser 5, aquí debe estar colocado el 5 así como está acá. Y de las unidades de 1000 debe ser el 2, también está el 2. Entonces vemos que ya las condiciones del ejercicio nos dan de que el número es 2520 puede ser, aquí en el lugar del 0 también puede estar 22, o puede ser 4, o puede ser 6, o puede ser 8. Bueno, empecemos entonces. El ejercicio A. El número que buscamos debe ser par y menor que 3440. Vemos las condiciones. La cifra de las decenas es 3. La decena está ubicada aquí, en lugar del 4 debe estar el número 3. La de las centenas es 4, en el lugar de las centenas debe estar 4. Y de las unidades de 1000 es 3, en el lugar del 3 también debe estar 3. Entonces, buscamos cuál es el número que debe estar aquí y recordar que debe ser un número par. Terminar con 0, 2, 4, 6 u 8. Ejercicio B. El número es impar y es mayor que 7501. Condiciones. La cifra de las decenas es 2, en lugar del 0 debe estar el 2. El de las centenas es 5. Y de las unidades de 1000 es 7. Por tanto, el de las unidades son 3. Entonces, en la unidad debe ser 3. ¿Cuál es el número que estamos buscando? Bueno, vamos a ir entonces cumpliendo con las condiciones que me pide para colocar el número esperado. Recordando que si es un número impar debe terminar en 1, 3, 5, 7 o 9. Y ojo en el ejercicio C. Me dice que el número que busco debe ser un número impar y la unidad es 3 más 2. O sea, debo sumar 3 más 2 me da 5. Entonces, 5 debe estar en la unidad. La decena y la centena deben ser ceros. Y la unidad de 1000 es 9 menos 3. O sea, debo resolver esto para saber qué número debe ocupar la unidad de 1000. Una vez que obtengo los números según la posición que ocupan, vamos a obtener el número que estamos esperando. Siguiendo con nuestro ejercicio, tenemos el ejercicio número 2. Leo y completo cada frase con falso, o sea, F si es falso y B si es verdadero. Vamos a colocarlo en estos espacios. En el ejercicio A. En el número 21.345.789, la cifra de las decenas es 7. ¿Será cierto o no? Busco dónde está ubicada la decena. Unidad, decena. Y veo que ocupa el número 8. Entonces, ¿es cierto que 7 está en la decena? No, es falso. Entonces, debo colocar F en este espacio. Y así también cada uno de estos ejercicios debo ver si el número que corresponde acá ocupa el lugar que me pide en el ejercicio. Entonces, voy colocando falso o verdadero aquí según corresponda. Ejercicio número 3. Continúo resolviendo. A ver, si decimos, por ejemplo, 3 centenas mayor que 23.457, entonces estamos diciendo que hay que sumarle 3 centenas. Y 3 centenas corresponde a 300. Entonces, al número 23.457, debo sumarle 300 más. Al sumarle 300 más, me da el número 23.757. Y es así como debemos trabajar en estos tres ejercicios. En el A, me dice 2 unidades de mil menor que 54.978. Entonces, como 2 unidades de mil corresponden a 2 mil, entonces, como dice menor, debo sacarle 2 mil a 54.978. Y ahí vamos a obtener el número que corresponde. Para el ejercicio B, dice 25 unidades mayor que 37.454. Entonces, como me dice 25 unidades, debo sumarle, porque me dice mayor, al número correspondiente para obtener lo que me pide. Y por último, 4 centenas mayor, que implica que 400, que como es 4 centenas da 400, y dice mayor, debo sumarle a este número para obtener el que esperamos. Para el cuarto ejercicio, debemos escribir el antecesor y el sucesor de un número. Para escribir el antecesor de un número correspondiente, debemos restarle 1 al número. Entonces, si el número es un millón doscientos mil doscientos, entonces, al restarle 1 me quedaría un millón doscientos mil ciento noventa y nueve como antecesor. Y para obtener el sucesor, debo sumarle 1. Entonces, quedaría un millón doscientos mil doscientos uno. Entonces, en el ejercicio A, el numeral es tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y nueve. Para hallar el antecesor, debo restarle a este el 1. Me quedaría tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y ocho. Y si le sumo 1 para obtener el sucesor, me obtendría el número tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos noventa. Y así hacemos con cada uno de estos otros numerales. Entonces, restamos 1 para obtener el antecesor y le sumamos 1 para obtener el sucesor. Y estamos llegando al final de nuestra tarea. El último ejercicio nos pide resolver situaciones problemáticas planteadas. Vamos a recordar que para resolver problemas debemos seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que obtener los datos del problema. Luego, plantear y resolver y hallar una solución. Y, por último, colocar la respuesta correcta. Vemos aquí en nuestra primera situación problemática. Se compró para una construcción tres unidades de mil de ladrillos prensados y dos unidades de mil de ladrillos huecos. El albañil pidió que se compre cuatro mil ladrillos prensados y dos mil ladrillos huecos. ¿Cuántos ladrillos se compraron de cada tipo y coincide con la cantidad solicitada por el albañil? Bueno, en primer lugar, vamos a sacar los datos del problema. Tendríamos que ver si tres unidades de mil ladrillos prensados, ¿cuánto corresponde? Como dice tres unidades de mil, entonces colocamos tres mil ladrillos prensados. Y dos unidades de mil de ladrillos huecos representan a dos mil ladrillos huecos. Una vez que hacemos eso, comparamos con el pedido del albañil a ver si coincide o no con lo que él pidió. Entonces, al hacer eso, vamos a responder a las preguntas del problema. Primero, ¿cuántos de cada tipo se compró? Y luego, cuando hacemos la comparación, veremos si coincide o no con la cantidad solicitada por el albañil. Y ahora veremos qué nos dice el problema B. En una frutería, la manzana cuesta a guaraníes 500 la unidad, el mamón a guaraníes 14.000 la unidad y la naranja a guaraníes 1.500 la unidad. Si María compró ocho decenas de manzana, cinco unidades de mamón y una centena de naranjas, ¿cuántos guaraníes gastó en la compra? ¿Cuánto le alcanzó en total? Bueno, colocamos en primer lugar los datos. Es 500 guaraníes la unidad de manzana, 14.000 guaraníes la unidad de naranjas y 1.500, perdón, 14.000 la unidad de mamón y 1.500 guaraníes la unidad de naranja. También tenemos que saber que María compró ocho decenas de manzana. Si nos dice que María compró ocho decenas de manzana, debemos saber cuántas unidades representa. Entonces ya podemos pasar que ocho decenas de manzana equivale a 80 manzanas. Y cinco unidades de mamón implica cinco mamones y una centena de naranjas implica 100 naranjas. Entonces, cuando ya sabemos la cantidad de cada fruta que compramos, debemos empezar a resolver el problema. Primero, para saber cuánto gasté por las manzanas. Como cada manzana cuesta 500 y tengo 80 manzanas, entonces debo multiplicar para saber cuánto me costó en total las manzanas. Luego hago lo mismo con los mamones. Cinco unidades de mamón, entonces cinco por el precio de cada mamón, que es de 14.000. Y por último, 100 naranjas por 1.500 cada uno. Entonces, una vez que sé cuánto gasté por manzana, por mamones y por naranja, puedo saber cuánto me alcanzó en total, que sería realizar una adición o una suma. Una vez que haga todas las estrategias de solución, puedo colocar las respuestas a mi problema planteado. Y vamos terminando. El ejercicio C. En bolsitas de caramelos se cargan tres decenas de sabor banana, otro de sabor frutilla y cinco decenas de sabor piña. ¿Cuál es la cantidad que corresponde al sabor frutilla si el total de caramelos es de una centena? Bueno, acá nos pide entonces saber cuántos caramelos de frutilla hay en la bolsita. Ya sabemos que hay tres decenas, entonces debemos pasar tres decenas a unidades. Implica entonces de que tendremos 30 de sabor banana. Luego tenemos que pasar cinco decenas de sabor piña. Cinco decenas equivale a 50 de sabor piña. Y como me dice que hay en una bolsita una centena, una centena equivale a 100. Entonces, si ya tenemos tres decenas de banana, que son 30, 50 de sabor piña, podemos saber cuántos hay entre banana y piña para saber luego cuánto es el resto. Y al saber la diferencia entre 100 y el resultado de la suma, que sería 80, me daría la cantidad de caramelos de sabor frutilla que tengo. Entonces, de esa manera vamos a poder llegar a la respuesta correcta. Bueno, y con esto entonces hemos concluido la clase del día de hoy. Espero que hayas podido comprender, que te ayude y que podamos volver a vernos la próxima vez. ¡Gracias!